Bien sinceros, nunca quiero Miente en forma diferente Tal vez bailamos de sueños Con paz y todo bien Solo miraba hacia el cielo Baje vista y que fue lo que vi En las tornas a ti bailando Y que feliz vi De amanecer Y que tú estés Aquí Te quiero tanto Te quiero tanto Que no puedo ni dejar De pensar que siento algo y es Por ti esta vez Por ti esta vez Por ti esta vez Bien sinceros, nunca quiero Bien senvada Diferente Fue Yo viento el posto en tu frente cantando como iba a ser Quisiera subir a ser Deci guagua y frío siendo fe De las estrellas de mis amigos y todas las veces Deci guagua y frío siendo fe De las estrellas de mis amigos y todas las veces De las estrellas de mis amigos y todas las veces